Una grave negligencia habría sufrido un joven pescador en el distrito de San José cuando sufrió un grave accidente en Altamar, al engancharse su pierna en una de las redes del barco siendo arrastrado con fuerza y dejándolo con serias fracturas, lo que a su vez fue rescatado por sus compañeros de trabajo y trasladado al hospital regional aún al otro día de ocurrido el hecho. De que mi hijo había tenido un accidente, me llamó mi sobrino, mi sobrino me llamó y yo le digo, ¿qué? ¿qué pasa? No, este, mamá, es tía, tu hijo ha tenido un accidente. Pero, ¿cómo? Sí, tía, 20, 20 ahorita porque nos estamos yendo al hospital regional. En su herramienta de trabajo donde él está, donde es su zona de trabajo de él, él ha tenido un accidente que se ha enredado con el, ¿cómo se llama? Macaco, con la gareta, se ha enredado con el cabo y la gareta y ha dado vuelta, ¿no? Y ha sido el golpe que también se ha dado en la cabeza, tiene fractura de hombro, fractura de, este, cadera, este, desviada y en el estómago que todavía no sabemos qué es lo que es lo que tiene porque tenía un líquido. Cristian Cerna Herrera, de 18 años, es el nombre del pescador que se viene recuperando de estas serias lesiones que sufrió el pasado 26 de marzo de este año, hecho del cual la empresa donde elaboraba no se ha hecho cargo de ninguno de los gastos, dejándolo abandonado en el hospital. Fue a dejarlo a mi hijo del regional, nos fuimos a las Mercedes, fue el Bahía, Papo, me lo dejó ahí a mi hijo, me dijo, señora, ya regreso, le digo, pero ¿y qué va a hacer con mi hijo? No sé lo que es lo que tiene, nada. No, me dice, señora, voy, vengo, me llama, le doy su mi número. Entonces me dejó el número y yo lo comencé a llamar, ¿no? Cuando me dijeron qué es lo que tenía mi hijo, que le iban a sacar una placa, otra placa, otras cosas. Entonces cuando yo lo llamé ya no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba, incluso lo dejaron abandonado. Me colgaron el teléfono, me lo apagaron. La familia de este joven pescador ha iniciado un proceso judicial contra la empresa para que de alguna manera sea responsable de los hechos ocurridos y se le devuelva lo gastado hasta el momento. Se ha tomado la declaración del propio patrón de lancha, ¿no?, que es el señor, es el señor Marcos Gordillo Urcia, quien ha corroborado los hechos y como repito, ¿no?, con hidalguía ha reconocido el hecho de los hechos ocurridos dentro de zona de pesca y dentro de trabajo en la propia, en la propia, este, ¿cómo se llama?, embarcación. Lo que se ha solicitado hasta ahora es que esto esté en investigación en la Fiscalía de Lambayeque a cargo del fiscal Jiménez, creo que es César Jiménez, estamos viendo por los delitos que tienen que ver con respecto a lesiones graves, este, culposas y también a abandono de personas en estado de necesidad.